Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Como veis, a nada de la actualización Y... hoy quiero coger en este vídeo los nuevos hoverbars porque todavía no lo he hecho Ha pasado toda la semana, va a venir la nueva update, posiblemente los quiten Y quiero comprarlos, Mian, los puedes comprar con diamantes y tal De hecho, iba a hacerlo con diamantes en un principio Porque la verdad es que, bueno, no son tan caros, ¿no? Digamos que, a ver, tengo 2 billones y medio diamantes Y el más caro cuesta 100 millones, 106 A 20 millones y... bueno, no llega ni a 10 Pero ¿qué ocurre? Que... que todavía no he conseguido nunca un hoverboard shiny Y... tengo ganas de conseguir uno shiny Entonces, claro, no lo pienso comprar con diamantes Porque... em... este de aquí, por ejemplo O sea, esto es bueno, estos aún tienen un pase aunque también son mucho más caros en shiny Pero es que este cuesta más de 600 millones, tío O sea, es que es una locura Así que, oye, tenemos la probabilidad, comprándolo con Robux, de que me toque Sí, es una probabilidad de entre 10 Pero bueno, una entre 10 tampoco es tanto, tan... o sea, tan imposible, ¿no? Así que, bueno, voy a intentarlo con Robux Son 1800 Robux, pero creo que merece la pena Así que, chicos, en este vídeo, como digo, vamos a ver los nuevos hoverboards A ver qué tal se escuchan, cómo funcionan, qué tal se ven y tal Así que, bueno, espero que os encante el vídeo Like, comentar, les agradezco un montón Código mío en la tienda de Robux Y dicho esto, que comience la fiesta Por cierto, el vídeo anterior ha sido vídeo de buzón Un vídeo espectacular De verdad, o sea, el más loco que he hecho hasta ahora En cuanto a valor en diamantes Una burrada, si no la habéis visto, pasad a verlo porque ha sido increíble Eh... vamos a ver, chicos ¿Lo voy a hacer encima de alguna de mis huge o qué? Mmm... Bueno, no, es una tontería, en verdad Porque voy a estar probando los hoverboards Vale, o sea, de mis huge iba a decir, de mis citánicas, tío Entonces, porque cada vez que quiero decir citánicas, me sale huge Me equivoco mucho Bueno, vamos a ir de menos a más, evidentemente Y por favor, ojalá que me toque alguna shiny Va mucho más rápido Tampoco me he subido nunca en un hoverboard shiny O sea, que no sé cómo de rápido vamos a ir Y lo que os digo, ¿no? Es mucho más caro Así que, vamos a ver Comenzamos por este que, bueno Mian, te gusta mucho el mosaico La verdad es que los dos primeros No es que me entusiasmen Por favor, dime que me ha tocado shiny No, tío Creo que se ve shiny Si te ha tocado shiny, se ve Vale Bueno, vamos a ver el primero Eh, ¿qué ha tocado? En versión normal A ver cómo es ¡Ojo! ¡Ojo, qué guapo el sonido! Vale Creo que lo estaréis escuchando Uy, chaval Suena como rollo futurista, ¿no? Oye, pues está guapo, eh Mira Mira lo que te digo O sea, en la imagen no me gustaba tanto Pero viéndolo así ahora Está bastante chulo, eh Esto también viene bien para aquellos que tengáis dudas de si comprarlo o no Porque claro, no es lo mismo Pues eso, ¿no? Verlo así en forma de icono Que tú subirte y verlo y probarlo, ¿no? Entonces, oye Si os gusta, pues oye Ya sabéis que... Cómo se ve, ¿no? Está chulo, tío Me mola, me mola un montón el sonido Vale, chicos Primer hoverboard desbloqueado Me gusta Pasamos al siguiente El de rico Bueno, mira, escúchame Esto es un rico, pero un rico pocho O sea, un rico falso Diré, mía, ¿por qué? El de rico es este El que yo tenía puesto antes Este es el de rico ¿Por qué, mía? Pero si es igual, ¿no? Es como de oro Con cosas incruzadas Gemitas y tal Ya Pero para que te den este hoverboard Que yo tengo aquí Para que no lo sepas Te has tenido que gastar en el juego Más de 100.000 robux Entonces, cuando te gastan Más de 100.000 robux ¿Por qué? Porque eres youtuber seguramente Porque si no, no comprendo Por qué te gastaría 100.000 robux Te dan este hoverboard Los desbloqueados Que no se puede tradear ¿Vale? O sea, solamente lo tiene Aquel que se ha dejado Los buenos robux Y yo diría que este Es un poco imitación ¿No? Es un poco imitación La imitación falsa Es como Es como cuando te compras Unas bambas Yo que sé Cuando te compras Unas bambas Nike Y O no O te las compras falsas Y se llaman Yo que sé Mike Con M Pues lo mismo Básicamente Pero bueno, en fin, chicos Se va a comprar Se va a comprar Por si me toca Shiny Entonces, vamos a ver No, iba a quitarme No es igual Le damos a comprar Y vamos a ver El lingote de oro Si me toca Shiny Por favor Ah, por cierto El texto está guapo Ahora lo veréis Y no me ha tocado Pone real gold I swear Pone oro real Lo juro Nah No te creo Vale, chicos Bueno Una barra de oro Un lolo Que sí que es más grande ¿No? Es muy largo, eh Un lolo chaval Vale, y tiene sonido Pues no sé qué decirte Uy, es un poco Estridente Este sonido, eh Uy, es un poco Me recuerda el sonido ese Cuando pasas las Las uñas Sobre cristal O sobre Algo así que hace El sonido ese Tan desagradable Uy, no me gusta nada, eh Vale, yo creo que Intentan simular Sonido de Uf, no me gusta nada, chaval Sonido de De monedas, ¿no? De cuando caen monedas O algo así, supongo Pero claro En modo hoverboard Es un poco difícil Uy, no me gusta, chicos Bueno, muchos billetazos Ahí lo veis Esos son los buenos billetazos Que me llegan a mí Ah Por subir vídeos Nah, no te creas Bueno, chicos En fin No me gusta demasiado Sinceramente Me ha gustado más este Este está más guapo Este es que El sonido, tío Es un poco estiriente Y no me hace mucha gracia Vale, y llegamos al más caro Realmente este es el que quiero Que me aparezca, señor Tío, por favor Por favor, te lo pido, eh Universo Preston, si no voy a ir a por ti Que lo sepas 1200 Robux Me duele en el alma Dejármelos Que lo sepáis Y Este sí que está guapo O sea Ir en coche Sí que tiene que ser Otro nivel Chavales Todo es otro nivel Vale Lo compramos Y Por favor, dime que sí No, tío Pues nada Me ha atacado en versión Normal también Joder, que mala suerte tengo Es que no Es que paso de No me empiezo a gastar 600 y pico millones En un hoverboard O sea, es que eso lo tengo Clarísimo Eh, pero bueno Lo equipamos, chicos Y Atentos Porque esto sí ¡Ojo! Está brutal ¡Uy, qué guapo! ¡Uy, el sonido! ¡Uy, el sonido! ¡Mira! No, es increíble, chavales O sea, está mucho más guapo De lo que me pensaba Es increíble, tío Te lo juro O sea, esto es otro nivel ¡Holo! Esto en Shiny Verdebo Y se ha sido la leche Uf, está brutal ¡Qué guapo! Se parece al Ferrari Que algún día me compraré, chavales Mira Anotad este día Algún día Mian Se comprará un Ferrari En la vida real Claro, está No un Ferrari de maqueta Me refiero Iré así Por la vida Con estilo ¡Qué guapo, chavales! Es espectacular, eh No sabía que tenía este sonido La verdad que no tenía ni idea O sea, tampoco me había parado a pensar Qué sonido tendría Pero A ver, sabía el diseño Porque lo había visto Lo había visto a la gente Pero no había escuchado el sonido Y cuando lo equipas Arranca el motor Buah, esto es increíble, chavales Esto es otro nivel, eh Uf Imagino que sí que lo estáis escuchando Porque suena bastante fuerte Nada, me hago así Me hago así todo Todo el... Nos vamos a la última zona, sí Uf Unas carreras, chavales ¿Qué se hace una carrera conmigo? Ilegales A ver si alguno de vosotros Lo tiene también Y nos marcamos unas carreras ilegales ¿Sí o no? Ahí estamos Mira las mascotas Están flipando No, en serio Me ha encantado este Está guapísimo Vale Vamos a ver Voy a ir un momento a la parte de atrás Porque os quiero enseñar este en Shiny ¡Ojo! ¡Apartense, chavales! Carreras ilegales ¿Quién se apunta a las carretas ilegales conmigo? A ver Eh... Mirad Eh... Hoverboards En Shiny 650 millones ¿Es el más caro? A ver ¿Es el más caro? Mmm... ¡Hola! ¡Sí! ¡Dios, chaval! ¡Es el más caro de todos! Bueno, lo comprendo, eh Es que está chetaísimo ¿Alguien lo vende? ¡Ojo, sí! 800 millones lo vende el fiera, tío ¡Wala! ¡Qué caro! ¡Guau! ¡Qué lástima que no me ha tocado! Hubiese sido increíble ¡Uf! Nada mal, eh Es que compraría otro ¿Qué hago, chicos? Compro otro Por si me... No me va a tocar, ¿vale? Todos lo sabemos Pero... Claro, es que solamente lo puedo vender por 100 millones Hombre, se podría revalorizar ¡Uf! Me estoy calentando No, no lo voy a hacer No lo voy a hacer, pero... Es que no me quiero dejar No me quiero dejar 800 millones Ni 600 tampoco, eh En el hoverbar Pero está increíble, tío Está muy guapo, en serio Bueno, chicos Por cierto, vaya plaza más triste Te lo juro, o sea Vaya plaza más triste Está todo vacío Eh, me despido Por hoy Eh, hubiese sido... Ah, no, iba a decir Hubiese sido un detalle Que se movieran las ruedas Sí que se mueven ¡Qué grande, tío! Bueno, me ha encantado Este hoverbar De los mejores que han hecho Si no el mejor Por... Más que nada por el tema de diseño Sonido, etcétera O sea, el combo Muy guapo Está brutal Así que bueno Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Viendo los hoverbars Si tenéis dudas De cómo era cada uno Pues ya sabéis cómo son Este merece mucho la pena Me ha encantado Así que nada Me despido Mañana llega actualización Con nuevo mundo Muy atentos Mundo de prisión De la cárcel Tipo Jolly Break Me ha encantado Que hagan esa temática Y... nada Un abrazo enorme Chicos Like, comentario Código Mian Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!